Fíjate Naruto, voy yo primero, a ver si no nos quebramos la maceta Cuidado Melclía, claro que lo voy a tener aquí despacito, a ver si no me rompo la maceta Ay, 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 ay mis bolitas, ay Dios mío, estoy bien, caí de patas, caí de patas Ahora tú, me da miedo Ay, déjese, déjese, bájese Bueno, ahí voy, despacito Ay Dios mío, ay Dios mío, andamos en tus terrenos A ver, así, ay ya voy de casi Ay, 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 a ver, me caigo Así de espaldita, ¿qué estoy haciendo modo tieso? Abajo, abajo, jajajajajajaja Esto es bien fácil, vámonos, vámonos ¡Eso se pudo!